Porque esto es un regalo para todas nuestras escuelas, escuelas de baile, de danza, no solamente de la Nucía, sino prácticamente comarcales, que realizan aquí muchísimas prácticas y fin de curso. Por lo tanto, ha sido un regalo, un regalo para los Nucieros, un regalo prácticamente para todos los colegios y para todas las academias que vienen y tratan el auditorio. Estamos realmente sorprendidos, agradablemente, Asun Noales ha sido una interpretación, una coreografía, una iluminación de Llorens impresionante y, por lo tanto, la emoción y la expresión ha sido la máxima espectacularidad. Es una producción del Teatro Escalante de Valencia y con ella hemos estado durante una temporada, casi prácticamente un mes en Valencia, en la Sala Ruzafa. Ahora aquí, que nos ha venido muy bien por cambiar también de formato, porque en Valencia era un teatro más pequeño, hemos abierto el espectáculo a lo que nosotros realmente queríamos, que era un espectáculo más grande, y ahora nos vamos directamente al Jovellanos de Gijón, dentro de la Feria Feten, y luego estaremos en el Teatro Principal de Alicante. Y esperemos que tenga mucha gira y mucha continuidad este espectáculo, lo puedan ver muchos niños y muchas familias. La gente nos lo dice, que es un espectáculo como muy original, muy actual, que parecemos una compañía de fuera, eso es lo que nos dice mucha gente. Pero bueno, trabajamos en la élite y un poco en las últimas tecnologías, en lo último que se está haciendo, y nuestro tipo de movimiento también es muy de vanguardia. Entonces es normal que la gente vea a la compañía y diga, madre mía, estáis en el Che, pero trabajáis como a un nivel internacional. Sí, la verdad que esta vez muy bien ha sido lo que es el proyecto de Pi, que la creación la verdad que nos ha pillado con muchas giras internacionales y nacionales, entonces la verdad que ha sido un tiempo justo, pero ha sido un proceso muy gratificante. Sobre todo por el tema de lo abstracto de un espectáculo para niños, de poder jugar, crear personajes, ir más allá de lo habitual, investigar, así que la verdad que ha sido un placer.